bienvenidos al poder de la cadena yo soy roberto y hoy hoy tenemos un casco de esos que yo sé que a ustedes les gusta bueno bonito y barato la principal queja cuando compramos cascos siempre es oye roberto esos cascos están carísimos cuestan más de tres mil pesos si no es que muchísimo más no duran tanto solamente tres años algunos cinco años si se te caen realmente ya no sirve que si lo ocupo demasiado también no dura tantos años en fin muchísimas quejas respecto a los cascos en base a que su precio muchas veces los hace inaccesibles para todos y este elemento es el principal que debemos de tener en cuenta cuando andamos en nuestra motocicleta déjenme decirles que el mercado de los cascos ha crecido mucho en los últimos años y muy buenas marcas tienen modelos básicos sin dejar de ser cascos premium y de buena certificación que nos pueden servir para nuestro día a día el ejemplo claro de eso es este casco que tenemos por acá que vamos a ver el día de hoy es de la marca ls2 una marca muy reconocida incluso participan en la moto jp con sus modelos super deportivos ls2 ha diseñado este casco ya hace un par de años un modelo básico que no deja de ser premium con todas las certificaciones y nos puede servir para el día a día sobre todo por su precio yo sé que están aquí exactamente por eso vamos a él de una vez este casco tiene un precio de 99 dólares o su equivalente en su moneda nacional aquí en méxico lo podemos encontrar aproximadamente entre 1400 a 1700 pesos dependiendo de el color en el que lo elijas vamos a sacarlo de su cajita aquí lo tenemos 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 en su cajita ya no hay nada más vamos a echarle un vistazo por supuesto también viene con su bolsita para que lo puedas portar fácilmente y aquí lo tenemos este casco es el modelo rapid yo lo elegí en el color negro mate que les parece si hacemos un acercamiento y les platico sobre las características que tiene aquí tenemos ya más de cerca este casco de la marca ls2 como les decía es el modelo rapid cuenta con una certificación s que es la certificación europea es bastante bueno a muchos les gusta más esta certificación en comparación con dot si no han visto ese vídeo en donde platico de las certificaciones se los dejo por aquí arribita para que entendamos un poquito más al respecto su construcción es simple es un casco termo formado plástico eso quiere decir que tiene una buena resistencia sin necesariamente ser muy delicado hay a quienes les gustan más los cascos que están hechos en fibra hay a quienes les gusta más que esté de hecho en plástico con una termo formación ya eso dependerá de los gustos de cada quien al decir verdad para nuestro uso cotidiano eso no tiene mucha importancia salvo ya estés pensando en un uso más profesional como entradas a un circuito de alta velocidad ls2 califica este casco como una serie touring a mi parecer este casco vendría siendo más bien urban touring es decir un casco para conmutar en donde no es del todo touring por decirlo de esa forma sino más bien para ciudad para un uso diario su visor ya viene preparado con pinlock vamos a acercarlo para poder ver cuando me refiero a que viene preparado significa que viene con estos pines que tiene por aquí también si no han visto ese vídeo de que es un pinlock se los dejo por aquí arribita el pinlock no viene incluido solamente el visor viene listo para el mismo ya eso es una gran ventaja puesto que hay cascos que ni siquiera vienen ya preparados tienes que gastar en todo la implementación aquí no ya ls2 viene pensando que posteriormente puedes comprarlo por dentro el casco tiene su respirador o su guardabao es muy funcional es de un material muy muy blandito lo que lo hace cómodo este accesorio puedes quitarlo en el caso de que no te guste yo te recomiendo que se lo dejes aquí viene la parte en donde les decía que yo considero que este casco es más bien urban touring o sea para conmutar no totalmente touring porque no incluye gafas solares internas no las tiene eso es muy necesario cuando hacemos un mototurismo de muchísimas horas en carreteras donde tenemos el sol de frente ese casco no lo tiene pero no es negativo al no tener ese sistema y esos lentes este casco no pesa realmente nada es muy liviano el fabricante declara que tiene un peso así todo ensamblado de solamente un kilo 300 gramos la verdad es muy ligero los interiores son de alta calidad totalmente premium son hipo alergénicos totalmente desmontables con corte láser por lo que tendrás una comodidad impresionante y podrás quitarlos con toda facilidad para lavar el casco tiene un cierre micrométrico muy sencillo y de hecho es un cierre muy muy suave pero eso no le quita que no sea seguro funciona bastante bien recuerden que si quieren participar en circuitos de alta velocidad este cierre no se recomienda por dentro ahí podemos ver totalmente sus acabados les decía hipo alergénico libre de bacterias funciona bastante bien sus ventilaciones en la zona baja también en la zona frontal contamos con la ventilación principal que es la de la boca y en la parte superior sus dos ventilaciones de la cabeza su diseño aerodinámico es bastante bueno el spoiler trasero que tiene no es demasiado prolongado en cuanto a el sonido es un casco que reduce el sonido del viento bastante no demasiado pero para ser un casco digamos sencillo lo hace muy bien aquí podemos ver la toma que tiene por atrás de respiración que es muy grande que realmente esta toma es para sacar todo el aire caliente que las tomas frontales ventila su sistema de cierre para el visor es muy bueno de hecho puedes quitar el visor sin necesidad de herramientas aquí tiene una palanquita que simplemente la accionas y sale el visor por completo lo que te permitirá comprar un visor oscuro si es que lo necesitas para la ciudad y un visor transparente para la carretera quitarlos y ponerlos fácilmente realmente un casco muy completo a muy pero muy muy bajo precio vale la pena adquirirlo antes de que compres alguna otra marca colombiana o alguna marca genérica china te recomiendo que le eches un vistazo a el ls2 modelo rapid un casco premium a muy bajo precio recuerda yo te lo recomiendo para un uso urbano touring para conmutar no te confíes que es totalmente touring y no es un casco deportivo así que si lo tuyo es la velocidad mejor busca otra opción pero si lo que tú buscas es estar bien protegido cómodo cómodo en la ciudad y con un casco de gran calidad esta opción es para ti este casco existe en diversos colores ya eso dependerá del gusto de cada quien la verdad este negro mate está muy muy bien realizado los materiales son de excelente calidad los plásticos el visor la mentonera todo lo que este casco tiene está demasiado bien realizado les dejo entonces esta opción ya ustedes decidirán que casco buscan pero realmente no hay pretexto puedes estar protegido sin necesariamente gastar demasiado dinero yo como siempre les agradezco el tiempo que se toman por ver mis vídeos y recuerden que estamos en contacto suscríbete y